¡Ja, ja, ja! No os creeríais que os habíais librado del FIFA, ¿no? Hoy tenemos un partidazo entre dos, un equipo y una selección en este caso, que no recibieron ni un disparo, o sea, ni un disparo entre los tres palos que acabara en gol. Es decir, no han recibido ningún gol, ni David Soria, ni bueno. Bueno, a Meizna no le importa nada en el net. Areola es el portero de la actitud. Tenemos Fominisnada, tenemos a Mendy, tenemos a Diaby, tiene que salir por aquí. Tenemos a Griezmann que no existe, Griezmann es una leyenda china, Fofana. Nuevamente ahora Varane, Varane por Teo Hernández. Mbappé no le conocemos, somos más de Kolomoní. Como ya era obvio. Y bueno, pues dentro de esto, Saliva. Y bueno, por aquí, pues eso. Giruz, Kolomoní y Kamavinga. No, de hecho, Diaby. Diaby mil veces mejor. Ahí está. Y luego, pues eso, Fofana, Varane, Blamecano, bla, 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 bla. Y ahora, por esta parte, pues vamos a tener la tasa por mata. Tenemos que jugar ahora con los máximos disponibles y que sean buenos. O sea que no nos vale con cualquier tontería. Estamos con gente importante como es Francia. Viene de golear 0-6, al Sporting. O sea, tienen que ser, pues eso. Estamos buscando un equipo que sea importante. Que sea decisivo. Lo que estamos buscando. Así que, bueno. Estoy por poner... Defensa de 5. Una 5-4-1. Así, Maximovic, Bingwood. Mata por aquí. Sería el que se cambie y lo pondría por Oscar, supongo. Y aquí no, ¿no? O sea, ya, eso sí. Arambarri, por aquí. Jeremilla, por aquí. Y ahora sí sería Oscar, que lo he hecho mal antes, por Álvarez. Entonces, las tácticas. Bueno, funciones, por si acaso. Tenemos falta derecha, falta izquierda, penaltis, Borja Mayoral, ok. Me sirve. Y aquí estilo de defensa. Presión fuerte. Tenemos que tener poca anchura. Tenemos que tener baja profundidad. Aquí, construcción lenta. Con desmarques en ataque. Un poco de anchura. Futbolista escenario, unos pocos más. Corneres, sí, supongo que así. Y bueno, no. Futbolista escenario. Va a ser el momento en el que tengan de ataque. Instrucciones. Pues actitud de apoyo, no sé qué. Lo que sea, vale. Nada, y bueno. Esto ya no lo sé controlar. No me... No... Esto. Y bueno, pues aquí tácticas. Bueno, pues... Chura de equipo aquí... Lo que sea. La profundidad. Vamos a bajarle. Repliegue, mismamente. Construcción de jugada. Balones largos. Ejeción de oportunidad. Pase dirigido, supongo. Desmarques en ataque, mismamente. Anchura. Pues aquí atacando tendrán que tener mucha, efectivamente. Vale, más o menos esto. Lo típico. Y luego sería ya cosa de... De ver qué tal. Vista táctica. Y procedemos a ver cómo en el campo del Getafe va a venir un equipo... Que ojo, cuidado, vaya equipo. Ojo, cuidado, vaya equipo. Pero no pasa nada. El Getafe es bueno defendiendo. Tienen que defender. Tienen que saber cuándo jugar. Pero tiene pinta... De que va a ser difícil. Tiene pinta... De que se va a complicar bastante. Día de fútbol, día de diversión. Y ahí está, en el Coliseum. Van a recibir al... Getafe, su equipo local de toda la vida. Enfrentándose contra el terrible campeón actual de la Dayago, el que ganó la Dayago 14, el que ha reventado 0-6, Francia. Ojo, cuidado con el tremendo equipo al que se van a enfrentar. Pero bueno, están en su campo, tienen que estar cómodos, tienen que saber defender. Que Bordalás es lo que más sabe. Y... El tiempo dirá. El tiempo dirá que acaban haciendo. Colomoní, que viene de ser de los máximos goleadores. Y veamos. De hecho, sí. Defensivo. Es el Getafe. Tenemos que jugar como Getafenses. Tenemos que saber cómo juega un Getafense. A defender y a correr. Bordalás, Vibes. Me da igual el resto. Bordalás le sabe. A mí me gusta cómo juega Bordalás, la verdad. O sea, me parece llevar las reglas a su límite para hacerlo bien. O sea, no lo sé. Es verdad que puede ser guarro, que no me gustaría tenerlo en contra, lo que quieras. Pero me gusta su juego porque al final, mientras lo permitan, es lo que hay que hacer. Tipo, lo permiten y tú, si no juegas a defenderte atrás y a lo que sabe jugar el Getafe, es que no puedes. Literalmente no puedes ganar a Francia. O sea, es el mejor equipo, el equipo más capacitado de ganar a Francia. Porque saben jugar estos partidos. Porque viven jugando estos partidos. Y eso es lo que les da la gracia. Ahí está Domingos Duarte. Balón mayoral. Areola, que por algo es. El portero imbatido, uno de los tres, junto con David Raya y con el propio David Soria, que también está jugando. Por algo son imbatidos en algún momento. Alguno de estos dos, o incluso los dos, van a tener el primer gol del torneo para ellos. O en su contra, mejor dicho. Areola lo defiende muy bien. Ahí está, ese es el motivo de por qué, repito. No está. Un partido todavía el portero. También Gringos, que no hizo un buen partido el anterior. Domingos Duarte, se pase mayoral. Gol, gol de mayoral. Gol de mayoral. Empieza batiendo Areola. Lo que hemos dicho, chicos. Lo que hemos dicho. El Getafe sabe cómo jugar a estas cosas. Todo el Coliseum lo celebra. Es brutal. Es increíble. Qué golazo más bueno, de hecho. Qué golazo de Rosquita. Cómo lo han tirado. Qué bueno. Qué rematazo. Y Borja Mayoral, que da a favor el primer gol a su Jeta. Es lo dicho. Tienen que ganar a Francia. Primer gol de... Que le meten a Francia, vaya. En todo el torneo. Y ahora mismo el campeón de la Dayago 14, que va perdiendo contra el Getafe. El Getafe que está batiendo al mejor del torneo anterior. Y ahora lo que tienen que hacer es eso. Defenderse. Es pura defensa. Hacer lo que ya saben. Y pasarse un partido entero así. Si hay un equipo perfecto para ganar, como hemos dicho a Francia, es el Getafe. Es el Getafe. Pere Milla, que también lo hizo perfecto en el anterior partido. Recordemos. Domingos Duarte. Qué bueno. Le deja el balón ahí. Arambar y mano. Ha sido 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 mano, chicos. Borja Mayoral va a tener la oportunidad del segundo. Qué mano más clara. Ha sido la mano más clara que han podido pitar. Porque recordemos, solo así consiguen pitar penaltis a los pobres. Veamos qué hace. Porque el Getafe está haciendo el partido de su vida. Vamos a ver, Borja. Lo tira. Y en segundo, Francia. El segundo, Francia. Oja Mayoral. Que está siendo indomable. Como lo que debe el Pony Seum. Y es lo que deben hacer. Porque esto se pone muy de cara. Ya no es solo... Ya no es solo defender un 0-1. O un 1-0. Sí, no. Un 1-0, mejor dicho. Ya no es defender un 1-0. Pero es tener un 2-0. Y seguir teniendo que defender exactamente igual a antes. La verdad que no se puede estar más orgulloso de estos jugadores. Tienen que seguir así. Tienen que seguir así. Es cosa de mantenerse estables. De no dejar que Francia se suba a los humos. Que con un gol es facilito. Cuidado, Mendy. Cuidado, Mendy. Giroud. Vale. Minuto casi 30. Este partido va a ser aguanta y sufre. Está siendo y va a ser, ya lo digo. Aguanta y sufre. ¿Qué pasó? Fofana. Minuto 28. ¿Sacan a Rabiot? No he entendido muy bien ese cambio. No he entendido muy bien por qué. Pero sí, sí. Falta... Ojo, que bien está jugando. Que bien está jugando el Getafe. Está haciéndose el partido de su vida. Ya está. Minuto 29. Como veis es que casi no avanza. Cuidado, Rabiot. Rabiot, Mendy. ¿Qué ha hecho Mendy, bro? ¿Qué pase de la escorpión aguja? Ojo, cuidado, Borja Gastón. Nada. Lo único que sí tendría que hacer... Y esto lo voy a poner ya desde ahora. Es que ya no necesitan tantos jugadores en esto. No, sí, no. De hecho, ya se lo hace él solo. No es nada absolutamente igual. Cuidado porque lo más difícil de Francia va a ser mantenerle con un 2-1 en una segunda parte avanzada. Eso sí que va a ser horrible. Eso sí que va a ser horrible. Esperemos no tengan que hacerlo. Pero aguantar a una Francia con 2-1 volcada en ataque en los últimos minutos cuando ya no tengan forma. Eso va a ser fastidioso. Pero fastidioso de narices. La parte buena es que tienen 2 de ventaja y no solo una. Lo cual podría ser peor precisamente por eso. Cuidado, gusto. Cuidado, gusto. Colomohani. Alderete que lo hace perfecto. Sin mano, sin nada. Rabiot. Peremilla recupera. Y a la contra. A la contra, Borja Mayoral. Pase para Gastón. Borja Gastón que espera. Se la pasa a Gringuz. Cuidado con Gringuz que tiene peligro. Y ataque más posicional ahora parece ser. Pase a Diego Rico. No es fuera de juego porque estaba descolgado uno. Cuidado que todavía pueden meter el gol. No. Ahora tienen que ir abajo a defender. Tienen la última jugada. De la primera parte. Y tienen que intentar que no acabe en gol. Pero es que les ha pillado. Les ha pillado muy mal. Les ha pillado. Les ha pillado muy mal. Y va a ser el 2-1. Fernand Mendy que va a hacer el 2-1. Era clarísimo. Ahora. Ahora es lo que tienen que intentar evitar. Porque todos los partidos funcionan así. Nos ponen de nuevo la acción del gol. Metieron un valor muy inteligente al espacio. El gol no se queda atrás. No me parece nada fácil marcar con tanta potencia. Ha sido un gol. Sinceramente de pura potra. David Soria que es batido por primera vez en este torneo también. Mendy que grita como si fuera un pavo real. Mendy que ha abierto la boca como si fuera un buzón. Listo para meter una carta. ¿Por qué están 4-4-2 otra vez? Normal que le hayan metido. Yo hablo para las paredes. Yo creo que hablo para las paredes. Yo eso de 4-5-1 no lo entienden. Yo creo que no lo entienden. Es que con razón. La madre que me trajo. La madre que me trajo. No me lo puedo creer. Con razón. Si me cambias los conceptos, hermano. Si me cambias las formaciones como para no. En fin. Lo peor es que sabemos cómo acaban estas cosas. Esto acaba con un 2-2. Y 3-2 y 4-2. Pero bueno. Seguimos teniendo fe en nuestro Jeta. Cuidado que pueden hacer daño. Cuidado con esta contra. Es el momento perfecto. Balón. Lo he visto. Lo he visto venir. Pero no ha podido ser. ¿Cómo me destacas a ese con 2 de mayoral, tío? ¿Cómo me destacas a este random? ¿Cómo me destacan a este random con el Getafe ganando? En fin. Con goles de mayoral. Sin más. Vamos a ver qué clase de cambios tienen. Sacaré a Iglesias próximamente. Quizá ahora no es el momento. Pero próximamente sí. Supongo que Mayoral acabará siendo cambiado por Mata. En algún momento. Pero por ahora. Solo van a tener que aguantar un poquito más. Así. No les pido mucho. Por favor. Por favor. Por favor. Francia. Francia. No. Penalices. Es el fallo. No sé. Pero bueno. Dejad de mandarle a la mierda el valor. ¿Qué es esto? Minus Mal. Que... 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 Que hace. No se pongan nerviosos señores que van ganando. No la caje. Esto ya es go. Esto ya es go. Es claro. Es que... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace con que lo estén haciendo tan bien y que tengan que cagarla? Es que les están robando. Es que se roban ellos. Vete a hacer saltitos. Vete a hacer saltitos. Vete a hacer saltitos a tu pueblo. Sinceramente. Sabemos cómo iba a terminar esto una vez que meten el gol. Pero me parece... Me parece... Me parece sinceramente horrible. A ver, Borja. Borja, ¿qué? ¿La pasa a Maximovic? Es que... Es que... Es lo que hay. Es lo que hay. No hay más. Fíjate, eso lo he dicho. Unos minutos de aguante. Y han decidido hacer todo lo contrario a unos minutos de aguante. Han decidido regalarles el puñetero gol. Es que ahora... Es que ahora ¿qué hago yo? Es que ahora ¿qué hago, bro? ¿Qué hago? Lloro. Lloro en mi habitación. Sincera. Colomani. Y viene el tercero. Y no lo viene, pero casi. Sigan cagándola así. Sigan cagándola. De hecho, les envían el balón de vuelta. ¿Por qué no? Si total... Al fin y al cabo, la vida es uno. Defender... Es su pasión y tenían que defender como es un normal. Pues ya está. Ahí viene el tercero. Al par. Esto... Esto... Bueno... En la vida real, he de decir que en la vida real... En la vida real, en esta ocasión, Francia, ya iría 3-2. Pero en la vida real también... No estaríamos 2-2. En la vida real también... Siento decirlo... Pero... Donde lo quieras mandar tú. Pero en la vida real esto... No iría 2-2. O bien iría 2-0. O bien iría 3-2. O 2-3, mejor dicho. Pero... Pero bueno... Vamos a ver esta última jugada que va a tener Mayoral. Ahí está Iglesias. Nuestro amigo Juancito que ha salido nuevo. Ha salido nuevo. Y ha salido con ganas. Ahí está Gringut. Pase ahí. Pere Milla. Nada. Están teniendo ocasiones. Que es lo más duro de tragarse, tío. Que encima es que están jugando con ganas. Están jugando para tener ocasiones, tío. Es lo más rabiot que me da. Es lo que más rabiot me da. Que es que van a acabar ganando. Porque lo sabemos todos. Porque Francia es así. Francia es... Que ahora de repente van a elegir el 3-2-1. No lo saben mucho. O sea, es Francia es ese tipo de distribución. Pero... Pero sí están teniendo ocasiones de pasión. No es de pasión. No es de pasión. Vamos a ver. Rastón. Y al final tiene ya... Y al final tiene ya... Fuerte de energía. A ver, Pere Milla. ¿Qué hace? La tiene que pasarlo. ¡Ojo! Greenwood. ¡Pere Milla, por favor! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, Pere Milla! ¡Vamos, Pere! El mejor del anterior partido. ¡Pere Milla! El señor Rastón. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Qué merecido es! ¡Qué merecido es! Es que Francia... Si se lleva esto, Francia va a ser lo más impuesto del mundo. Va a ser lo más impuesto del mundo. Es que no lo merece. No lo merece, Dios sabe. No lo merece. Pues nada. Borja Mayoral se cambia. Ahora... Vamos a ver qué podemos hacer. Están todos muertísimos. Están todos muertísimos. No sé, es que no lo puedo hacer. No lo merece. 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 Ahora mira. Tácticas. Anchora de equipo. Tipo... Bueno, tampoco es plan de dejar... Sigo, pues la banda es también. Pero profundidad. Todos metidos. Desmarques... Es que lo están haciendo bien esto. Futbolistas en área... Mínimos. Mi fallo ha sido no traer más defensas. De suplentes. Pero bueno. Ahí está. Les quedan 16 minutos para aguantar. De hecho, si les quedan 16 minutos de aguantar... Diría que a Duarte... Que le pongan por aquí... YM de Carmona. Espérate, no. Este no. Justo este no, pero... MC... Lo que sea esto. MVD. O sea, esto es MC... Y esto es MVD. Por la cara. Pues nada. Greenwood ahora que juego un poco más por aquí. Aquí. MD... Mata un poco más atrás y eso. Ahí está. Todos atrás. Francia... Doesn't exist. Francia es... Último. Y espérate, la presión, la presión, la presión. Muy importante la presión. Muy importante la presión. Tácticas. Estilo defensivo. Presión. Repliegue. 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 Vale. Les quedan 15 minutos. Solo 15 minutos y derrocan... Al equipo actual ganador. Cuidado. Cuidado con estas cosas. Cuidado con estas cosas. No tienes que dejar hueco. Todos replegados. Queremos a todos replegados. Ahí está. Muy bien, Gené. Muy bien, Gené. Maximovic. Maximovic. Retén la pelota como puedas. Retén la pelota como si te viniera... No puede ser. Mata que encima le acabo de sacar. Y se lo regala. Y se lo va a regalar. Uf. Vale. Bien, Gené. Bien, Gené. Nueva contra Mata, por favor. No me la pierdas. Te acabo de sacar por algo. Greenwood. También. La retiene bien. Juan Iglesias. Que salió nuevo para estas cosas. Que salió nuevo... Corner. Corner, chicos. Corner. Vamos, Getafe de mi vida. Vamos, Getafe de mi vida. Ahí está. Cambios. Tienen que conseguirlo. Pierde todo el tiempo el mundo si hace falta. Greenwood. No hay nadie. Ojo, cuidado. Que encima prefieren mandar a la caca. No, 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 no. Moriba, no, Moriba, no, Moriba. No me hagas eso. No me lo pierdas. Cuidado. Diaby, que corre como un cañón. No puede ser. Por favor, tírate. Haz algo. Haz algo. Repliegue, 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 niño. Repliegue. Ah. Colomoni, no, 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 David Soria. David Soria, corner. David Soria, corner. No puede ser. Por favor, no me hagas esto. No me hagas esto. No me hagas que en el último minuto les empaten. No me lo hagas. Por favor. Colomoni, David Soria, imperial. David Soria siendo el mejor portero del mundo ahora mismo. Teo Hernández que sale nuevo y tiene calidad. Cuidado. Cuidado. Nada, nada, nada. Moriba. Moriba que sale nuevo. Arambarri. Para Maximovic. Solo tenéis que retenerlo un minutillo más. Un minutillo más. Gringos para Mata. Ay, no puede ser. Dale. Dos minutillos. Solo tenéis que defender esta y sé que no lo van a hacer. 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 Cuidado. Diaby. Diaby. Iglesias. Iglesias es fin. Diover. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Vamos. 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 Vamos, mi Jeta. Vamos, mi Jeta, bro. Vamos, mi Jeta. No creo. Vamos ahí. Va acabando el Jeta G. En ronda 2. Borja Mayoral MVP sin duda. Qué partidazos se han hecho. Merecen el torneo entero. Merecen que descalifique a todos. Merecen que descalifique a todos. Al fin una promesa que sale bien. Al fin una promesa que sale bien. Sin necesidad de empates innecesarios que ya ha habido, pero no tantos. Quiero celebrar esto. Quiero ver la celebración. Por favor, pónmela. No me puedo creer que el Jeta F. No vaya a celebrar. O no me vaya a parecer cómo celebra el Jeta F. Esto ha sido magnífico. No aparece, ¿no? Bueno, no pasa nada. Ya era hora. Francia fuera por el Jeta F. Club de fútbol. El Coliseum. Míralo, míralo, míralo. David Soria, que ha recibido dos goles. Pero es que da igual. Es que da igual. El Jeta F. Estará... ¿Dónde debe estar? ¿Dónde debe estar? Simplemente donde debe estar. Voy a guardar la grabación. No vaya a ser que se me pierda y tenga que repetir el partido. Esto es cierto.